Música Soy padre de Jorge Antonio Tizapa Legideño uno de los estudiantes secuestrados por el gobierno mexicano quiero comentarles también que esta mañana tuve un evento deportivo en Prosper Park en Brooklyn en el cual estuvo la esposa del gobernador de Puebla y otras personas yo quise abordarlas para decir algunas palabras con ellas y lo que hicieron me dieron la espalda me dieron la espalda cuando supuestamente están para ayudarnos a nosotros como mexicanos una persona insensible no puede ser gobernador de ninguno de nuestros estados porque no sé si se dispensarizan por las cosas que se han perdido Abajo el gobernador Bala Abajo el gobernador Bala Abajo, abajo Abajo, abajo Este es un parque en público Este es un parque en público Este es un parque en público Abajo el gobernador Bala El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Música 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 Música